Muy buenas a todos gente, que tal, como estan? Espero que muy bien La semana anterior había subido dos videos juntos de Stranded El episodio 9 y el episodio 10 Y bien, vamos a continuar nuestra aventura En Stranded, como siempre, como todos los días No se si se dieron cuenta, pero subí un poco los gráficos Porque... Que esta ya, esta ocurriendo un poco Bien, estuve jugando un ratito ahí Había hecho una mini grabación acá, pero vamos a ver Cagueto No, no, como que... No me grabó el fraps, o que se yo, que mierda pasa, no me acuerdo Y... bah Y les quería decir Eh, perdona si tengo un poquito la voz... Ronca, se podría decir Pero yo tuve un cumpleaños y estuve gritando Como los mejores Bien Vamos a ver que onda acá ¡Oiga! Tendría que cambiar la posición donde están los FPS y el fraps Porque la verdad ahí molestan Bien, vamos a buscar... Eh, piedrita Ahí es un mini refugio, para pasar la noche Oh, que tiempo es en Stranded No se porque, ahora como que me da mejor, no entiendo nada Estamos todos locos Ahora eso es lo que estoy hablando Ja Voy a poner esto, acá Lo voy a poner ahí cerca del agua Cosa que, cuando me levanto y tenga sed Tengo todo ahí El leoncito está acá cerca, me parece a mí No No Bueno, lo estaba escuchando recién Vamos a ver ¿Puedo hacer esto? No hace mucho tiempo, ¿eh? Vamos a hacer esto El edificio está listo El edificio está listo Parece que no me acuerdo de los botones Y un pavo No hay nada Capaz que, gracias a un comentario de YouTube Capaz No estamos muy asegurados Pero La semana que viene Capaz que empezaremos Con una nueva guía de De Stranded Pero Online Con un zanz ¡Ja! Más guías Toma, toma, toma Toma Si... Esto yo en realidad lo estaría cortando Pero Tengo de corto rey No la pasa Sale una burla y lo que estamos haciendo ahora Vamos a numerar esto Uno Bien Perfecto No, malicero Me gusta el lugar donde dice el coso Es lindo Tengo más cultural Bien, hoy es día 15 Espero que hoy se haya salido El lugar de... El lugar de... De tutorial El planexificado Ojalá No, estoy muy bien de hambre Si... Dale, dale candela Dale, dale Dale, dale Dale, dale por atrás Voy a matar al mono ese Pero para eso necesito una piedra acá Piedra aquí Amigo Necesito una brana ¿Hace cuánto tiempo que no jugo a Stranden? No. Hice dos. Cago en la puta. No. Sí. Justo dos monos. ¿Escuchó un gran por ahí? Nooo. Cerca de mi casa no. De mi refugio mejor dicho. Casa no. Monocito. Monocito. Mono, ven aquí monó. Sí, ven ahí. Tranquilo. Perfecto. Tengo comida. ¿Cómo le saco las tripas? ¿Dónde estás? Tú. Otro. Bien. Necesito hacer el campamento. No tengo... Con que quemarme. Bien. Con cinco ya. No tengo miedo. Si le para nuestra ayuda, por favor. Y parece que terminamos con la cosita. Me esta dando puras branch. Puras branch, que pago que soy. Puras de estas. Barca, el monitor tiene el mismo nombre. Y ya tenemos nuestro refugio. Voy a dormir. Cuando me levanto voy a estar moviéndome. Bueno, ahí ya tiene que estar tranquilita. Bueno, voy a apurar y voy a hacer el... ¿Dónde estás? Reductions. No, jardín. Esto. Igual. Siento a la mierda. Necesito más comida todavía. Bueno, porque tengo una tierra, hermano mío. Es bueno. Lo voy a sacar de acá. Me parece más... Siento a la... Acá hay uno. ¡Madre mía! Ve. Dos. Dos. Allí. Dos. No, no lo alcanzo a matar. No quiero desperdiciarlo. Porque... No quiero desperdiciarlo. Directamente. ¿Dónde estás? Dos. 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 Uno culiado. Oro. Trap, tapa. Qué ocupado. Me encanta. Bien, llevo todo, voy a comer. ¿Cuándo me quedan tres? Ufa. No, medio corto de comida, esto es malo. A ver si acá no logramos gananas. Allá hay gananas. Voy a tomar agua. Allá hay una, ah no, es reflejo del lado. Si. No, esta el chico este. Necesitas ver. Si, si. Un poco de comida. Al agua. Me parece que no hay nada, voy a, me parece que voy a tener que matar a un león. Creo que pienso hacer ahora. Haciendo dos. ¿Qué es eso? ¿Qué hueá es eso? Tantas canívoras. Voy a mantener la distancia porque nunca sabes que pueden hacer. A lo mejor no quiero ni intentar ni mirarlo. No hay nada. Vieron. Qué prof... Perdón. Verdes. Por acá. Por acá más. Bien. No, no me confío con dos. Bien. Ya, esto es cosa de, de la venta. destino. Lobito, 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 lobito. Ahí todos los lobos. Y allí hay un campamento. Me hicieron hacer refugio al pedo. Me cago en la puta. Bueno. A ver dónde estás. ¿Dónde estás? Estoy tratando de pasar. Me parece que voy a hacer más porque voy a tener que luchar contra todos. Mierda. Otro es mío. No. Muchito, muchito. No. No. Ah, mirá. Se quedan ahora. Chavo, con dos se muero. Perfecto. Llevo esto y me llevo la piel. ¿Por qué? Esto a mí me lo llevo porque no sé por qué. Pero igual me lo llevo. Voy a montar al otro que está allá. Buen día. La chupitito, pelito feo. Qué hueá. Perfecto. Voy a llevar esto y las pieles. Continuamos, bien, justo me llamaron a la puerta, no importa, bien, vamos a seguir, que estabamos haciendo, ya que no me acuerdo que estabamos haciendo, no importa, pensé que se pueden agarrar, voy a comer un poquito de esto y parece que acá hay gente, y allá hay fueguito, voy a subir los gráficos, ahora se pueden ver más cosas, sí, lo subiría al máximo, mi computadora puede dar al máximo, pero no sé qué onda con el fraps, no sé si por una configuración pienso yo mal o no, 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 vamos a ver, bueno, bien, 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 a veces, oh, hola my fellow, who are you, are you, Sam Arthur, yes, justo como yo, ahora que me acuerdo hasta la tercera isla. Esto pasó... bueno, él está hace... Mira. Dice que tenemos una chance. No, mentira. No dije nada. Mierda. Qué lindo. Qué nativos. ¿Qué? No los conoces todavía. Tú puedes... Bien. Muy bien. Entiendo. Gran pago. That's odd. A ver, será donde es hippie. Mira. Es hippie. Recién me di cuenta que pago que sea. ¿Tengo que hacer? No te alejes. No te alejes. Ven, marica. Bueno, sigue alejándote, eh. Vamos a ver si con los pies inversa. Date la vuelta. Malísimo. No te des vuelta. A ver, pinche pendejo. Se muere el cabrón. Y se sigue yendo, mi cabrón. No, no, no. No, tampoco le voy a correr todo el santo lugar. Bien. Flores. Bueno, parece que no puedo agarrar las flores. Lindo. Acá hay más. Kiwi. ¿Motamos? No, venía. Por el kiwi. Acá te voy a tener en cuenta. Acá que tiene esta gente en los baules y todo eso. ¿Qué tenés acá? Hierba. ¿Marihuana? No, no. Espectacular. La verdad... Ah, entonces esto es marihuana. No, no. Claro, él la aprovecha. No, es... Es un maestro. Es un maestro. ¿Está por esto ya? Sí. ¿Qué me pega? Está ahí. Qué gueto. ¿Está bien? Qué gueto. A ver. Me pregunté, cómo puedo entrar a acoso. 30 de marihuana que le de marihuana pero antes voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir continuamos otra vez a ver el loquito quería que le de marihuana esto supongo que me va a dar marihuana no es una cosa no te da marihuana como hubiera conseguido marihuana no sabía que lo podía comprar no lo podía encontrar a ver que me haces dos aún no ya ya no nada bueno de un mes a ver vamos a conseguir la marihuana ni mierda Ahora no somos marihuanos, pero en esta planta no se ve niña de la situación marihuana. No, se rompo esto. No, no, bien. Esto no es mierda que es el ciego de marihuana. A ver chicos, me voy a fijar como mierda consigo la marihuana, así no perdemos mucho tiempo. Y continuamos. Bueno chicos, no sé qué mierda pasó, pero sé que fue algo malo porque como que le daba el botón de continuar para los frags y no quería y se bullo todo. Y bueno, estaba por decirles que ya estaba por terminar. Acá andamos. Así que no sé si sabrá que hago la parte anterior, no tengo ni idea. Esperemos que sí. You know, me voy, me voy a dormir. Uh, bien. Ahora necesito comida. Uh. ¿No puedes tener algo? 5 gramos No puedo conseguir comida ¡Cortúa! ¡No! ¡Dios! ¡Puta madre! Sí, pero igual si me despierto voy a estar... ¡Ajá! ¡Vete! ¡Me estoy conmigo allá en este momento! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muerritte! ¡Muerritte que un am mandatoryó! ... ¡Pura, pura, 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 pura! ¡Packsigo, pgrejica! ¡Cojo que el mexicano, corre! voy a correr, no, no tenia que salvar me voy a morir el doble es un asco voy a buscar agüita agüita se vuelve tu cuerpo antes les voy a dar la casita de este y vamos a tener la capita y lo voy a seguir yo en el otro vamos a ver voy a dar la casita chau power me o va yes here we are no se no se no se bueno chicos, me parece que ya sigo bastante no, para mi yo hice demasiado creo no se asi que lo dejaremos hasta este episodio hasta este episodio maldición de trono oculto y y adios y